Voy a cantar un corrido de un hombre muy verdadero Llamado Ramón Orozco, él fue un amigo sincero Él junto con tres personas hicieron lo que pudieron Ellos poblaron mi rancho, de pronto la les pusieron Agua, banquetas y todo, más enseguida vinieron Hicieron la carretera La granja y casa del pueblo Lo que le faltó a mi pueblo es el puro pavimento Pero otros se los pusieron, los que agarraron el puesto Ahora que ya supe blazo Hoy sí me siento contento A las otras tres personas a las que yo me refiero Como el don Efraín Orozco y también don Julián Lemus El otro Jesús María Siempre lo recordaremos Espero que a la familia, los cuatro que murieron Esto le sirva de ejemplo y sigan lo que ya oyeron Que por allá en las tortugas Muy pronto nos miraremos Yo sé que unos en el rancho Un poquito los quisieron Pero si sacan la cuenta A ellos se los debemos Por ellos tenemos todo Porque ellos lo consiguieron Un saludo a toda la raza de las tortugas Y de hace cuatajo y toda la rancherada Y de hace cuatajo y toda la rancherada Y de hace cuatajo y toda la rancherada Y no sabiendo cómo pararnos Y de hace cuatajo y toda la rancherada Y de hace cuatajo y toda la rancherada Y de hace cuatajo y toda santa Y en laitoria Gracias por ver el video.